¡Llegó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar! ¿El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico? Sí, así es. ¿Fortalecimiento económico de quiénes? ¿Protección de la Economía Familiar? Sí, claro, así es. ¿Economía familiar de quiénes? ¿Llegó el Acuerdo? ¡Claro que sí! ¡Llegó el Gran Acuerdo! ¿Cuál acuerdo?